Yo ya no quiero verte conmigo Ni sabes cuando sufro cariño No se si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No se si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Yo ya no quiero verte conmigo Ni sabes cuando sufro cariño No se si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No se si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes, vienes y te vas